BBVA no invierte ni financia compañías relacionadas con la fabricación, desarrollo, mantenimiento o comercio de armas controvertidas conforme a los tratados internacionales. 39 es el puesto que ocupa el BBVA en el ranking internacional de la banca hermana, que denuncia a las instituciones financieras que más invierten en empresas que están militarizando en países y fronteras en todo el mundo. Señor Presidente y miembros del Consejo de Administración, les continuamos haciendo la misma pregunta que venimos a hacerles cada año. ¿Hasta cuándo van a seguir lucrándose del negocio de la guerra y repartiendo dividendos manchados de sangre a sus accionistas? Señores y señores accionistas, desde la campaña banca armada estamos seguras de que a muchos de ustedes les incomoda e incluso les molesta que sus ahorros sirvan a ese propósito. Ayúdanos a pedir a los dirigentes aquí presentes que digan de verdad no a la guerra y dejen de relacionar al banco con estas empresas. 14 son las veces que se podría asistir al planeta con las armas nucleares que existen en el mundo. 14. 3 de cada 4 armas no se podrían fabricar sin la ayuda de identidad de su financiera como la suya. 3 de cada 4. En un contexto como en el que vimos, donde dirigentes de países amenazan por utilizar a familiares y donde cada vez más la amenaza se vuelve más real, se hace lo más necesario que nunca y exigir que se cumpla con el Tratado de Previsión y que vamos con el BBVA de ejerción de las empresas que fabrican en estos momentos. Señor presidente y membro del Consejo de Administración, hoy hemos dado muchas libras, aún pensaremos que las únicas que les interesa son las que significan beneficios económicos para ustedes. Pero de verdad, nos gustaría saber cómo se puede ser, cómo puede ser que no le des, no le des vergüenza y miedo, contribuye de algún modo a que exista armamento que puede destruir la vida del planeta. Señoras y señores accionistas, no se han cumplido desde esta verdad. Muchas gracias.